Escucho black metal, me pisto de negro, cierro los ojos para ver oscuro, pienso por las noches, duermo por el día, me meto oscuro contra las farolas, no veo una mierda, pero escucho black metal, no abriré los ojos, no me rendiré, no me rebajaré a ser un abre ojos de mierda, brillantito con brillantina, hombre con brillantina que llevas, a mi me mola el death metal, el black metal, los coros, no veo una mierda, pero si tocaran aquí los dark funeral, iba a quedar más bonito, con todo esto oscuro, con toda esta oscuridad, y los dark funeral ahí tocando, ay que te machaco la cabeza, ay que te saco los ojos, ay como esta cuanto tiempo, vengo de un funeral, te vienes a un funeral, hago black metal, lo sabes, hago black metal, mira, me voy para el funeral, viste, me voy para el funeral que me quieren para la banda sonora, viste, venga Manolo, venga Manolo, cuéntate a ver si la próxima nos veamos mejores, me he saltado a la siguiente estrofo, viste, tío, sin darme cuenta que me pongo de chachar, soy la hostia, me enrollo, que muy negrosiano, tío, venga, hasta luego, eh, tengo la cabeza hueca, tengo los ojos cerrados, siempre he escuchado black metal, pero que pasa, tío, peña, rollo, movida, pero que dices, porque bueno, vale, venga, calla, y vámonos para allá.